Vasco, ¿de dónde? Yo estoy de Bilbao. ¿Dónde va a ser? ¿Fuertel Mocho? De Baracal de Jolín. De Pamplona, más concretamente de Riozar. Pues desestado, pero adoptado a Santurchi. Ongi Torri, a Anfield. ¿Qué lugar es este? No me ofendas, esto no se pregunta. Estamos en el Anfield Road, que es el estadio de Liverpool. Tiene una idea San Mames, esto. Nada, en lo rojo y en lo blanco, porque otra cosa nada. ¡Cascos por el mundo! ¡Yeah! Ongi Torri al de Cabel, el templo de los Beatles. Liverpool fue bombardeada por los nazis y prendieron fuego a esta catedral. Porque estamos en la catedral anglicana, pero eso sí, aquí no siempre se mantiene silencio. Porque he estado ya, en dos ocasiones, en un festival de música técnica aquí dentro. Ongi Torri al ferry del río Mercy. Esto parece un mar, pero es un río, es como nuestra ría de Bilbao. Este es el submarino amarillo más famoso del mundo. Living in yellow submarine, yellow submarine. Ongi Torri al barrio chino de Liverpool, que es el barrio más antiguo de toda Europa. Es un lugar mágico porque aquí vivió John Lennon. ¡Cascos por el mundo! Yo creo que estas serán las groupies, pero de las de antes, de verdad. Aquí tenemos a Leonor Rigby y trae suerte tocar en la cara. Por la noche aquí todos los borrachos vienen y se sientan y le cuentan sus penas. Para que luego digan que el Liverpool es gris y no tenemos playa. Si ves aquí hay una estatua, hay 100 a lo largo de toda la playa, de 3 kilómetros. Aquí el amigo está en modo comando y esto genera muchísimo debate aquí. ¡Está cojoludo! ¡Cascos por el mundo! Es prácticamente imposible no ligar el nombre de esta ciudad al del grupo de música más importante de todos los tiempos. Y es que venir hasta Liverpool y no hacerse un selfie con los Beatles es casi delito. ¡Cascos por el mundo! Pero Liverpool es algo más que la cuna de John, Paul, George y Ringo. Es también un lugar dividido por el rojo y el azul, o lo que es lo mismo, la rivalidad histórica entre Leverton y el Liverpool. Una ciudad que sorprende por su envolvente ambiente y sobre todo por sus rincones repletos de historias y curiosidades. ¡Vascos por el mundo! Hoy en Vascos por el mundo, Onguietorri a Liverpool. No hizo un Erasmus y se arrepintió. Esta vizcaína se prometió años más tarde que viviría en un país diferente al suyo. Ahora dice que echa mucho de menos dos cosas, el café y su gran pasión, el Athletic Club de Bilbao. ¡Ainara! ¡Caiza Mayur! ¡Qué tal! ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿Vasca de dónde? De Baracaldo Jolín. Bueno, Ainara, ¿y dónde estamos? ¿Qué lugar es este? No me ofendas, esto no se pregunta. Estamos en el Anfield Road, que es el estadio del Liverpool, del LFC, y este es uno de los campos más bonitos del mundo. ¿Y en Baracaldo tenéis estadios como estos o no? Más chiquichus, sí, pero yo voy a Sarmamets. Ainara, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Liverpool? Pues llevo ya casi seis años. En julio del 2013 me vine y nada, aquí sigo. ¿Seis años? ¿Y qué le hizo a una chica de Baracaldo venir hasta Liverpool? Me ofrecieron una oportunidad haciendo lo mismo que hacía en Bilbao. Acepté el reto pensando que era solamente para un año y bueno, pues aquí estoy. ¿Y ese reto en qué consiste? ¿A qué te dedicas aquí en Liverpool? Soy la Global Technology Integration Manager de un proyecto de contadores inteligentes aquí en Reino Unido para industria. ¿Y eso en qué se traduce para que nos entendamos todos? Mira, muy sencillo. Soy ingeniero de telecomunicaciones trabajando para Iberdrola. ¿Y antes de aterrizar aquí en Liverpool, a qué te dedicabas, Ainara? Bueno, pues estaba con Johnson & Johnson trabajando como especialista técnico en la zona norte de España. Estudié ingeniero de telecomunicaciones en San Mames, en Bilbao. ¿Cuánta gente cabe aquí, Ainara? Bueno, pues en este estadio caben 54.000 personas. ¿54.000? Un montón. Un montón. Muchísimas. ¿Y en este pedazo de estadio quién juega, Ainara? Juega en Liverpool. Pero originariamente no jugaba en Liverpool. Originariamente jugaba en Everton, que es el primer equipo que tenía la ciudad de Liverpool. Pero bueno, hubo una escisión entre la junta directiva por un problema de la renta. Los socios de Everton dicen, lo siento, nos vamos. Y entonces John Holden se queda con el estadio, con el Anfield, pero sin jugadores. Crea un equipo nuevo, que es el Liverpool. Inicialmente no tenía jugadores y se tiene que ir a Escocia a buscar jugadores. Con lo cual el primer equipo de Liverpool fue completamente con jugadores escoceses. Se le llamaba el McTeam. O sea que aquí en Liverpool hay dos equipos. Sí, tenemos dos, que es el Everton y el Liverpool. El Liverpool es el equipo con más títulos de toda Inglaterra. Tiene cinco Champions y 18 ligas entre un montón de títulos. Y curiosamente el campo de Everton, el Woodison Park, que está a media milla de aquí. Este es Bill Shankly, el entrenador que llegó en 1959 y cambió toda la filosofía del club. Lo dimensionó a lo grande aquí en Reino Unido y en Europa. Estamos en la puerta Paisley, que es la puerta que Liverpool ha dedicado al entrenador Bob Paisley. Fue el entrenador más laureado de Liverpool. En nueve años ganó seis ligas y tres Champions, que son las que podéis ver representadas aquí en la puerta. Es uno de los entrenadores más queridos de Liverpool. Pero un partido en Anfield es la caña. Así que, ¿queréis verlo? Venga, vamos. Es una pasada. Este campo es una pasada. Tiene una idea San Mamesh esto. Nada. En lo rojo y en lo blanco. Porque otra cosa nada. Pues se parece al antiguo porque me ría a nada. Desde aquí el You'll never walk alone es alucinante. O sea, se te ponen los pelos de punta. Vuelvemos a Opatlétic. Esta es la Copa de la final de la UEFA en el 2001. Que es un muy mal recuerdo para los vascos. El Alaves perdió contra el Liverpool 5-4. Mira, pues aquí está la camiseta del Xavi Alonso. Es el tolosarra de la Real Sociedad. Jugó en el Liverpool desde el 2004 hasta el 2009. Xavi Alonso creó muy buena imagen de los vascos en Liverpool. Ainara, mira lo que tenemos ahí. Las botas de Xavi Alonso. Sí, estas son las botas con las que Xavi Alonso met John Cole en la final de Estambul. Vascos por el mundo. Y aquí, una orgullosa de su tierra. Ya veis que llevo el Ardy Lacha conmigo siempre en mi coche. A Ainara, ¿no es mucho lío conducir por el otro lado? Que va, para nada. Ya estás habituada. Sí, desde el principio nunca me ha costado demasiado, si te soy sincera. Mira, pues ese coche nos acaba de dejar pasar. Aquí lo normal es dar al intermitente a modo de gratitud. En señal de agradecimiento. Eso es, es una regla no escrita. En el centro neurálgico de Liverpool, un poco la zona cultural. Tenemos aquí la biblioteca central y varios museos de historia. Detrás de este edificio tenemos el Empire, que es el teatro de Liverpool, donde tienen los grandes musicales y todas las obras se emiten ahí. Como podéis ver, es una zona súper tranquila. La gente viene a leer, está tranquila. Vienen con la bicicleta. Ya vemos, Ainara, que hay una calidad de vida genial aquí en Liverpool. No es Londres, con lo cual el nivel de vida es mejor. No es una ciudad realmente cara. La calidad de vida aquí en Liverpool es realmente buena. ¿Cómo son los sueldos en Liverpool? ¿Son altos, son medios, se parecen a los de Euskadi? Sinceramente, no. Aquí los sueldos son bastante mejores que en Euskadi, sin duda. Tuve un poquito de debate moral conmigo misma, pero al final hice números, decidí que no podía dejar pasar la oportunidad de irme a Liverpool. ¿Qué tiene Liverpool que te engancha tanto, Ainara? Yo estoy enamorada de Liverpool, sinceramente. Creo que es una ciudad que tiene absolutamente todo, tiene buena gente, gente muy parecida a Bilbao para mí. Es una ciudad que se parece a Bilbao. La gente es muy noble, muy leal. Es una ciudad pequeñita, entre comillas, puede ser a todos los sitios andando. O sea que, por lo que me cuentas, Liverpool es la ciudad vasca de Inglaterra. Yo les digo que soy la vasca escausa de aquí. ¿Qué es eso de escaus? Bueno, pues a la gente de Liverpool realmente se le llama escausa. Entonces, yo siempre hago la broma de que yo soy vasca escausa. Ainara, ¿vives en pareja, vives sola, tienes hijos? Cuéntanos. Vivo sola y sin hijos. ¿Y cuánto se paga Ainara, más o menos, aquí, de alquiler mensual? Mira, pues hace seis años cuando llegué, eran unas 500 libras, 600 libras por mes. Unos 700 euros, más o menos, ahora con la libra tan baja. Pero aquí el inquilino paga absolutamente todo. Somé la decisión de estar siempre vinculada a Liverpool y vi que una buena forma de vincularme, entre comillas, era comprarme una casa y, oye, que mi familia sí tiene que venir a estudiar inglés. Pues que aprovechen mi casa. Pues a mayor te voy a contar una cosa que siempre cuento a todo el mundo. Y es que mi ama, cuando decidí venirme, me dijo, hija, vas a durar dos meses porque tu vida es muy activa aquí en Baracaldo. Y llevo seis años. Ainara, hablando de familia, alguien nos ha querido enviar un mensaje para ti. Y quiero que lo veas y que lo disfrutes. ¡Ay, qué guay! Hola, hermanita. Hola. Sabemos que estás súper, súper bien cuidada en Liverpool, pero queremos que vuelvas a llamar a Baraka. Tengo muchas ganas de volverte a ver. Un beso. Te queremos. Un beso. Ay, qué majas. Qué majas. Bueno, Ainara, ¿quiénes son? Mis hermanas. Mis hermanas. Qué tonta soy que me hace un montón de ilusión. Las veo mogollón, pero me hace muchísima ilusión. Pues mándales un saludo a través de Vascos por el Mundo. Pues nada, que sí, que volveré. De momento ya sabéis que tengo muchas cosas por aquí pendientes, pero sí, sí volveré. Y que os quiero muchísimo y que muchas gracias por el vídeo. Un beso. Bueno, Amayur, te he contado la historia del Liverpool y del Everton. La parte bonita, pero no te he contado la parte trágica del Liverpool. Y tiene que ver con este monumento. ¿Y este monumento qué simboliza, Ainara? Bueno, pues este monumento simboliza la tragedia de Hillsborough, que ocurrió el 15 de abril de 1989. Liverpool tenía que jugar la semifinal de la Copa con Nottingham y se eligió un campo neutro, que fue en este caso en Sheffield, que es el Hillsborough. Y hubo una avalancha, 96 aficionados fallecieron y 766 personas resultaron heridas. Y uno de ellos era el primo de Steven Gerrard, que en aquel momento tenía 8 años y su primo 10. Y bueno, pues resultó ser el capitán de los capitanes del Liverpool. A raíz de esta tragedia, el periódico The Sun está vetado en Liverpool. ¿Y vetado por qué? Culparon a los hinchas del Liverpool en lugar de justificar la tragedia con un fallo del aforo, con un fallo de la policía, con un fallo de la seguridad. Virtieron falsedades. Muchas aficiones de muchos clubes vienen aquí a rendir tributo a las 96 víctimas y suelen dejar bufandas, como podéis ver aquí. Y nosotros, como no somos menos, vamos a dejar la bufanda del Athletic Club. Caixa Mayor. Este es mi choco en Liverpool. Oye, Inara, ¿cualquiera diría que en menudo fregado te has metido, con la que está cayendo aquí con el Brexit, comprarse en estas fechas un piso en Liverpool? Pues sí, la verdad que mucha gente me ha dicho que no era lo más conveniente, pero sinceramente me pareció lo adecuado después de haber alquilado por tanto tiempo y pagar todo al casero. Me pongo el mundo por Montera y me compro un piso. Es pequeñita, es un estudio que tiene 36 metros cuadrados. Estaría perdonando los 100, 120 mil euros, pero claro, un estudio, depende del tamaño que tú quieras. Y si quieres una casa con tres habitaciones, pues sí andarás pagando unos 160 mil, 170 mil euros. Y comparando con los precios en Euskadi, ¿tú lo ves más barato aquí en Liverpool o no? No. Los precios en Euskadi son súper caros comparados con esto. Es un chollo comparado con lo que teníamos en Maracaldo. A Inara, hablas tanto de Euskadi, pero algo me imagino que echarás mucho de menos allá. A mi sobrinito y a mi familia, a mi ama y a mis hermanas. Y hablando de eso, vienen a verme y tengo que hacer el puzzle porque me lo han regalado hace como año y pico y estoy aquí que soy un poco bagota. Es un puzzle de mi vida el año pasado y pues eso, un poquito con mis carreras de maratones, con mis hermanas, mi sobrinito, yo de pequeña, pues con mi mamá, con mi superamama, con mi Aita, pues eso, un poco el resumen de mi vida. Cuando vengan y ven el puzzle, no ha acabado, te va a caer la del pulpo. Sí. Pero bueno, ya me quedan como 20, 30, 40, yo creo que para mañana ya me lo curro. ¡Ay, nada! La casa de las teteras. Sí. Estoy un poco obsesionada con las tazas y con, bueno, por eso con las teteras. Hago colección de tazas, de todo tipo de tazas. Todas las mañanas a las 5 de la mañana, vamos, me levanto y mi café. Creo que me levanto tan feliz por el café. Pero ese café tiene truco porque no es de aquí. No, no. De hecho, o sea, cada vez que viene alguien me tiene que traer café. ¿Café de Bilbao? Por supuestísimo. Mira Mayur, por Dios, si es que es una bendición. Café de Bilbao, ¿eh? Por vasco es por el mundo. Vale ahí. Venga. A Mayur, hoy sorpresa, tengo cumple con mi cuadre. ¡Caiso! Muy bien. Bueno, Inara, ¿y de quién es el cumpleaños? Aquí de mi amiga Claire, que cumplimos el 26. ¡Sorionac! Es que ricasco. ¡Happy birthday dear Claire! ¡Happy birthday to you! Pues todos los sábados después de ir al gimnasio nos solemos reunir para hacer un brunch y probamos sitios nuevos de Liverpool. Y luego te compras y bueno, a disfrutar de Liverpool, que es maravilloso. El típico plato de Liverpool, que se llama Skamsa. Es un estofado de cordero, que tiene patatas, tiene cebolla, tiene zanahoria. ¿Quién vino al Vázquez? Bilbao. Estuvo... vino el año... San Sebastián. ¿Y qué piensas de Bilbao y San Sebastián? Me gustan mucho, sí. ¿Pinchos? Pinchos, ¿eh? Pinchos. Pinchos, ¿eh? Pinchos, muy bien. Pinchos. Pinchos por el mundo. Para que luego digan que el Liverpool es gris y no tenemos playas ¡Vaya diazo! Una pasada Una pasada Ongu y Torre a la playa de Crossy Casi casi como en la playa de Bakio ¿Eh, Nera? Igualita Pero si no las ¿Y ya te has bañado alguna vez aquí tú en esta playa, Nera? No No, y no voy a bañarme, créeme Porque tiene que estar súper frío La gente básicamente viene aquí a andar, a leer, a estar tranquilos Te voy a explicar por qué esta playa es bastante diferente al resto de las playas Si ves aquí hay una estatua, hay 100 a lo largo de toda la playa De 3 kilómetros, miden 1,89, aunque ahora no lo parezca Yo no mido 1,89 ¡Ay, Nera, pero quién es este señor! Esta estatua es una réplica del autor Anthony Cormley Pues aquí el amigo está en modo comando y esto generó muchísimo debate aquí ¿Cómo el comando? Pues en pelota picada, a mayor Aynara, imagínate cuando sube la marea, vaya susto encontrarte a este personaje aquí Pues sí, esto es lo que generó muchísimo debate a la hora de dejar el proyecto aquí en la playa de Crossy Cuando el nivel del mar subía, la gente no iba a darse cuenta cuando estuviese nadando de que había este tipo de figuras O que alguien se está ahogando o lo que sea, ¿no? Claro Aynara, con este diazo en esta playa, con estas vistas, estás tan ricamente aquí en Liverpool Pero la pregunta es obligada, es la pregunta del millón ¿Te volveremos a ver por Baracaldo o como mucho en San Mamés cantando gol del Athletic Club? Sí, me volveréis a ver De momento no, porque tengo muchos planes personales para hacer aquí Y todavía me queda un tiempecito, pero sí volveré a Baracaldo, sin duda Bueno, Aynara, te dejamos que disfrutes de este día, de tu colega, ¿eh? Y nosotros nos vamos y te esperamos en Baracaldo Vale, hecho Agur Que paséis buen día Venga, agur Y si la vida es un suspiro, Jennifer intenta hacerse con todos y cada uno de ellos Esta navarra se dedica a captar con su cámara todo lo que le rodea Aunque reconoce que fue el azar lo que le llevó hasta Liverpool de una forma un tanto curiosa ¿Qué soy, Jennifer? ¡Hombre, Kaisa Mayú! ¿Qué tal? ¡Hombre, torre tu Liverpool! Bueno, ¿Navarra de dónde? De Pamplona, más concretamente de Riozar Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tienes entre manos? Bueno, pues es que yo soy fotógrafa, estoy aquí fotografía también en Liverpool Y ahora estoy con un proyecto cultural de esta maravillosa ciudad ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? ¿A qué estás apuntando con esta cámara? Bueno, es que estamos en un lugar privilegiado como Buena Pamplonica cada 6 de julio De cada año es súper importante Y aquí el 6 de julio de 1956 se conocieron Paul McCartney y John Lennon Este edificio es historia viva de la música Historia viva de la música Si aquí si no se hubieran conocido, nada de toda su historia hubiera sucedido ¿Y a qué te dedicas en Liverpool, Jennifer? Bueno, los fines de semana trabajo haciendo eventos Y entre semana pues me dedico a mis proyectos socioculturales fotográficos ¿Esto qué es? Esto es una cámara de 1903 ¿De 1903? Sí, con esta cámara, bueno, actualmente estoy haciendo un proyecto sociocultural Liverpool en el siglo XVIII, de donde viene esta cámara Y bueno, pues estoy haciendo una serie de retratos a gente de otras culturas En lugares emblemáticos de aquí, de Liverpool Un proyecto que se exhibirá dentro de poco de una de las mayores galerías que hay aquí en Liverpool ¿Cuántos años llevas viviendo en Liverpool? Llevo viviendo ya cerca de 6 años Vine para 6 meses y se alargó un poquito ¿Y qué te hizo dejar la vieja iruña para venir hasta Liverpool? Fue un poquito el azar y mis ganas de conocer mundo Eché un montón de nombres en un gorro y salió Liverpool Me vine aquí y me enamoré ¡Ojo! Me enamoré de Liverpool, ¿eh? ¿A qué te dedicabas antes de venir a Liverpool? Trabajaba en un hospital los fines de semana como auxiliar de enfermería Y como punto de partida desde aquí, donde se conoció John Lennon y Paul McCartney Quien no viene a Liverpool y quiere conocer un poquito más de su historia ¿Os apetece? O que te ríe al Museo de los Beatles Es el único museo de toda Inglaterra en el que se paga ¿Y cuánto se paga? Se paga unas 14 libras que corresponderán a 16 euros, una cosa así Oye, ¿y no se paga en ningún museo más en Inglaterra? No, en ningún museo más en Inglaterra Solo en este, porque bueno, hay que hacer negocio de los Beatles, cómo no Oye, Jennifer, eres famosa, ¿eh? Te están haciendo aquí fotos ¡Hola! Empezamos el tour en Hamburgo ¿En Hamburgo por qué? Pues porque es donde empezaron realmente los Beatles, donde se hicieron famosos Y luego, pues bueno, ya posteriormente vinieron aquí Y ya la gente los conocía y tenía interés en verlos Esta es la primera formación de los Beatles allá en Hamburgo Dicen que eran un poco bichos en realidad Y bueno, estaban contratados por un bar Y el bar de enfrente al final les quiso dar más dinero, así que se fueron allí Así que el dueño del primer bar se enfadó tanto con ellos que llamó a la policía y dijo Oye, ¿sabes que Dios Harrison es menor de edad? Así que los deportaron todos a Liverpool y de vuelta Aquí la batería original de los Beatles de cuando empezaron Que con su primer batería, que realmente no le fue Ringo, fue Pit Best ¿Y no fue Ringo? ¿Por qué? No, porque bueno, a Pit Best lo echaron, es un secreto Pero era porque era el más guapo, se llevaba a todas las tías de calle ¿Y qué hace aquí en mitad de un charco de sangre? Pues simboliza un poco las grandes peleas que había viendo los Beatles Porque había tanta pasión por ellos que, bueno, pues lo demostraban un poco así Pegándoselos unos a los otros Bienvenidos a Abbey Road El más famoso paso de cebra que no está aquí En realidad esto vuelve a ser una réplica Que está en Londres Porque en Liverpool no hay pasos de cebra En Liverpool no hay pasos de cebra Tienen mucha consideración con los motociclistas Y como llueve mucho, pues para que no se resbalen, no se caigan Y evitemos accidentes Bueno, y esto representa la portada del disco de Abbey Road Cuando, bueno, su último disco que hicieron juntos Que fue, pues, muy famoso Yo creo que estas eran las groupies Pero de las de antes, de verdad De las que ponían estos carteles, ¿no? Yo creo que se quieren mirar en alguna de las fotos a ver si salen Se fueron al show de Ed Sullivan Show Allá en América con su Amayur, aquí tenemos una portada muy controvertida Es una portada, como podéis ver Que salen muñequitas, cachos de carne Y querían romper un poco con este disco Aunque se les metió mucha caña Y tuvieron que quedarse con este otro En el que salen, pues, bastante más formales Bueno, y bienvenidos a la psicodelia Uno de los discos más considerados, más importantes de la historia El Sanger Puppets Y estos son los trajes que ellos utilizaron para el disco Tenemos el secreto de que sabemos que tres de ellos los tiene Paul McCartney ¿Y cuál le falta? Le falta el suyo, le falta el azul ¿Y dónde está? Un japonés lo cogió, se lo quedó y no se lo quiere devolver Amayur, seguimos en la psicodelia Vamos al submarino amarillo Este es el submarino amarillo más famoso del mundo ¿Y por qué es amarillo? Bueno, pues se dice, se comenta, aquí en los bajos muros de Liverpool Que en realidad hay una pequeña historia de que Paul McCartney falleció Y este sería el ataúd que guardaba o guarda o guardaría a Paul McCartney fallecido Era un ataúd amarillo ¿Entonces qué pasa? ¿Que el que está tocando ahora es un doble? No, no, es el real, el que tiene toda la pasta Esta es la réplica de la azotea de Saville Rose ¿Y por qué es una réplica? ¿Qué tiene de importancia esto en la historia de los Beatles? Este año se celebra el 50 aniversario de la disolución de la banda Y en esta azotea fue la última aparición pública que hicieron juntos todos los Beatles ¿El último concierto? ¡El último concierto! Fueron desalojados en realidad ¿Porque hacían ruido o por qué? Los vecinos se quejaron tanto que la policía tuvo que venir y desalojarlos Aunque en realidad estaban grabando la película de Let It Be Y ya llegamos al final, al año 70, en la disolución de los Beatles ¿Y qué pasó? Que se hicieron mayores, que querían hacer su trabajo por independiente Ya tenían una fuerza musical cada uno independiente bastante interesante Y bueno, decidieron hacerlo por solitario, no les fue mal Rebelde, activista, poeta, un icono y un héroe ¿De quién hablamos a mayor? De John Lennon Estas son las gafas de John Lennon, las famosas gafas redonditas Eran naranjas porque leyó en un libro que ver la vida a través del color naranja producía felicidad Y esta es la habitación blanca Porque tiene el piano más famoso de la historia El piano en el que se compuso Imagine ¿Y este es el piano original con el que John Lennon compuso Imagine? La leyenda dice que George Michael compró el piano Y una de las muertes más trágicas fue la de John Lennon Fue el 8 de diciembre de 1980 Después de haber estado grabando en el estudio Quiso ir y darle las buenas noches a su hijo No le dio tiempo a cantarle esa nana a su hijo Porque un fan le disparó cinco balazos y le arrebató la vida Y aquí os traigo a un lugar muy emblemático de Liverpool Es un lugar mágico porque aquí vivió John Lennon ¿Qué os parece si la vemos? ¡Vamos dentro! Esta es la casa de John Lennon La casa donde vivió su niñez y adolescencia ¿Pero hoy a quién pertenece esta casa, Jennifer? Bueno, pues Yoko Ono la compró Teniendo miedo que la iban a derrubir Porque cambiaron un poco las leyes de suelo de aquí a Inglaterra Y Yoko Ono se la cedió a National Trust Que es una asociación que mantiene vivo Todos esos sitios importantes de toda Inglaterra ¿Y quién puede entrar en esta casa hoy en día? Pues somos muy exclusivos Porque en realidad, aunque es una casa museo Pueden entrar muy pocos Con unos permisos muy exigentes Aquí en el salón Donde su tía Mimi le esperaba Aquellas noches de grandes cuerdas Que se pegaba John Lennon Tenía fama de juerguista, de joven De joven y de mayor Se pegó unas cuerdas maravillosas Su tía Mimi era muy muy estricta con él A mayor y estando aquí No nos preguntamos ¿Cuántos té se habría tomado John Lennon? Pues siendo tan adicto como dicen Que era pues una pasada Una barbaridad Además, en Inglaterra, de media por persona Se toman unos 5 tés al día Es que este lugar es encantador Aparte de que él vive aquí, es que está todo exactamente Como aquella época Es como un viaje en los años 50 de golpe Prácticamente, ahora me siento un poco la Mimi Jennifer, ¿y qué pasó con los padres de John Lennon? ¿Pudo volver a tener relación con ellos cuando se hizo famoso? Cuando él tenía 17 años Tristemente la madre fue atropellada En una de las calles de aquí Por un policía borracho Su madre Julia fue una gran inspiración Fue la primera que le regaló su primera guitarra John Lennon escribió Mother Que dice Madre, tú me tuviste pero yo nunca te tuve a ti Aquí atrás en este hueco había un árbol Tenía una casita de madera Donde John solía subir e inspirarse Escribió Strawberry Fields Forever Hizo una referencia a aquel árbol ¿Qué os parece si nos vamos a Strawberry Fields? Gracias por el mundo Bueno Jennifer, un lugar mítico en la historia de los Beatles Sí, justo a la vuelta de la esquina de la casa de Jolena Nos encontramos con Strawberry Fields Bueno, ¿y este sitio qué era? ¿Por qué es tan importante? Bueno, en sus tiempos era un orfanato para niños Y bueno, John los veía mucho desde su habitación Y solía venir mucho a jugar con ellos Se cerró hace unos años Y bueno, podéis oír las obras Porque están haciendo un nuevo plan Para hacer una escuela con niños discapacitados Como veis, muchísima gente viene cada día Y escribe aquí su nombre Ponemos el nuestro, que se note que hemos estado aquí ¿Cómo es vivir en Liverpool, Jennifer? Y bueno, es como un poco en Pamplona Que es todo muy accesible, muy a mano Lo tienes todo en el centro Pues esto es parecido ¿Y qué tal es el trabajo aquí en Liverpool, Jennifer? Si buscas, encuentras Diría que como inmigrantes cuando venimos aquí Bajamos un poco el listón Tenemos trabajos que no nos importa trabajar Porque estamos en otro país Pero son trabajos que igual no los haríamos De donde venimos Y la diferencia de sueldos que nos podemos encontrar Es que se paga a la hora, hay un mínimo A la hora se paga cerca de 8 euros El precio de la hora lo pone McDonald's Y todo el mundo, sin excepción Siempre cobra el mínimo eso Y bueno, el tema de la fotografía está muy bien visto aquí También es algo que hay que agradecer en una ciudad como esta Aunque una de las cosas más complicadas del principio Obviamente es el idioma Y más aquí en Liverpool Que no hablan inglés Hablan Scouts Pero imaginaros a alguien que aprende castellano perfecto Y dice Hola, ¿cómo estás? Y se presentan en Cádiz Y le dicen ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estás? Y es complicado Entonces tú llegas, le dices Hello, how are you? How am I? ¿Has you to be mate? Y es como Bueno, venga ¿Y vives solo o en pareja, Jennifer? Bueno, pues yo aquí vivo solica Y con mi perrico, bueno, en realidad Y vivimos en la zona victoriana En la zona alta de Liverpool ¿Qué tal los alquileres? ¿Son caros o son más baratos que en Bamblona? Aquí se tiende mucho a compartir Diríamos entre 500 y 700 Un piso para uno o dos personas Una de los monumentos de los Beatles Que es una atracción diaria Ahora voy a presentar a alguien que ha venido a visitarme Hola, ¿qué tal? Bueno, Jennifer, ¿quién es? Bueno, este es mi chico Rubén Y nuestro perrito Thor ¿Qué tal? ¿Y dónde eres tú? Pues yo soy de Pamplona ¿De Pamplona también? Sí, también Nos conocimos allí Y nada, he venido aquí a visitarla Que ya la he echado mucho de menos Bueno, ¿y qué te parece Liverpool? Pues es una maravilla de ciudad Me encanta Con mucha calidad de vida Y donde se vive Se tiene que vivir muy bien Ongueta Real de Caber El templo de los Beatles En esta esquina Hace unos años Yo estuve metiendo muchas, muchas horas Trabajando en este pedazo de lugar Y como no Hay que tomarse una de estas Siempre que se ven aquí ¡Mascos por el mundo! ¡Mascos por el mundo! Y mis padres Estuvieron aquí Estuvieron disfrutando De una pinta A las 11 de la mañana Y mis padres nunca beben Los he hecho muchísimo de menos Son mi gran apoyo Mi gran bastón Salís a la tele Que os quiero un montón Que ya lo sabéis ¡Mascos por el mundo! ¡Yeah! Jennifer, con este ambientazo Con esta música Con esta cultura Seis años después de Liverpool Volverás a Zapamplona Te veremos por Iruña Volveré La tierra engancha Y mi sueño es crear Una escuela galería allí Volveré pronto Pues te recogemos el guante Y nos tomaremos algo Por esta feta, ¿vale? Nos vemos en esta feta ¡Au! ¡Au! Para Caldos Está Osanturchi Y ahora Liverpool Nayara lleva viviendo a caballo Prácticamente toda su vida Una década después Su unido inglés Va cogiendo forma En un lugar Que ha ido enamorándola Con el paso del tiempo ¿Qué hizo Nayara? ¡Au! ¡Famayus! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿vasca de dónde? Pues desestado Pero adoptada de Santurchi Oye, ¿dónde hemos quedado? ¿Qué es esto? Pues estamos en el Alverdog Aquí en el... Lo más... Lo más grande de Liverpool El puerto de Liverpool El puerto de Liverpool El puerto de Liverpool No es el puerto de Santurchi Pero bueno, yo os voy a enseñar Que también tiene su aquello Bueno Nayara, ¿y esta bici qué? ¿Te la trajiste de ese estado? Que va, esta es orienda de Liverpool Esta es Scouts De toda la vida Oye, ¿cuánto tiempo Vivas aquí en Liverpool? Pues diez años y medio ¿Diez años y medio? Sí, se te dice pronto Vamos, que eres de aquí prácticamente Sí, yo os lo digo Y la gente aquí me considera Que soy de aquí Aunque el acento no se me ha ido Yo soy de Liverpool, sí ¿Y a qué te dedicas aquí En Liverpool, Nayara? Pues soy... Soy profesora Y también estoy haciendo Un máster en educación Y globalización ¿Y qué te hizo venir Hasta Liverpool? Pues bueno, yo acabé La carrera de traducción En Gasteiz Y había estado en Alemania Un tiempo Y mi inglés era un poco Pataterillo Y me dieron una beca Para venir aquí Con una beca Para ser profesora Diez meses Y diez meses Se han convertido En diez años Así que no era el plan Pero aquí estamos Oye, Nayara ¿Y a qué te dedicabas Antes de venir a Liverpool? Pues yo estaba en la universidad Me he llevado aquí Toda la vida He trabajado aquí No he cotizado en Euskadi Ni un minuto Estudiaba en la UPV de Gasteiz Y me vine para acá Jolín 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 Estamos aquí en el Albert Dock Que es uno de los centros turísticos Más importantes de Liverpool Se fundó a mediados del siglo XIX Fue como muy pionero Por dos razones Una de ellas fue porque Fue construido así como con hierro fundido Que no se podía quemar Y también era para almacenaje Y para atraer el mercado De todas las colonias británicas Entonces el algodón Azúcar, té, seda Era uno de los puertos principales En toda Europa Donde se traían esclavos de África Paraban aquí Y aquí se hacían sus bastas De la gente rica Que compraba a los esclavos Y luego los llevaban hacia América De todos modos Nayara Este puerto no se parece mucho A los nuestros Un poquito más oso Hombre, pues sí A ver, para fotos está muy bonito Pero comparando con el puerto de Santurchi Que no hay ni cofradías Ni parrillas de sardinas Está bonito para pasear Aquí en el Albert Dock Hay muchísimos museos Y este por ejemplo Es el Tate Museum Que es una galería de arte Contemporáneo y moderno Que la galería principal Está en Londres Pero aquí tenemos Una sucursal, digámoslo así Tipo Guggenheim El Guggenheim de Bilbao Pero aquí en Liverpool Hoy en día Todo el complejo este Está catalogado Bajo el patrimonio De la humanidad De la UNESCO Y aquí en Nayara Hay mucha vidilla en este puerto Como en el de Getaria Por ejemplo, ¿o no? Hombre, pues ahora Hoy en día Ahora no lo ves Pero cuando sale el sol Y así en días concretos La verdad es que esto Sí que se pone lleno de gente De hecho hay un día En mayo Un viernes de todos los años Que se hace Light Night Que es un día Donde todas las galerías de arte Permanecen abiertas Hasta las 12 de la noche Y hay un montón De teatro por la calle Música Poesía Y la verdad es que La ciudad se llena de gente Y también Sobre todo esto Es un centro Muy importante de eso Porque hay un montón de galerías Oye Nayara ¿Y todos estos locales Que hay aquí ¿Qué son? Cafeterías Restaurantes Y de hecho De este edificio Ahora también son apartamentos Son apartamentos De gente con un poco de pastilla Hoy no Porque no hace muy bueno Pero cuando hace bueno Aquí puedes tomarte un pisco labis Se les llama food trucks Porque bueno Básicamente están en unos trucks O en autobuses típicos Y venden comida Food Entonces de ahí viene el nombre ¿Qué tipo de comida Encontramos en estos food trucks? Pues comida Un poco A lo inglés ¿No? Digámoslo así Un poco Me ama Diría un poco A lo guarrillo Fish and chips El pescado frito Con sus pies Un poco empanadas Con salsa gravy La gastronomía británica Que todos conocemos Una gastronomía Que no sé yo Si se le parece mucho A la nuestra Nayara Para nada Y a veces agradece Un poco de guarrindongada También Can we have Two scones ¿Qué hemos pedido Nayara? Pues hemos pedido Lo que es el típico Afternoon tea Que es el té del mediodía Que es básicamente Tu té Con leche Inglés Y un scone Que vamos a ver ahora Que es como una pasta Que se pone con crema Con un poco de mermelada Mira Mayur Aquí viene Vas a flipar Mira, mira Oye, lo bueno Que he pintado Esto para ti Y este para mí Y esto Nayara Con las manos Así tal cual Con las manos Para dentro Mayur No de cortes Vamos allá Bueno, esto es un poco Pringoso Está cojoludo Bueno, esto es un escándalo Esto es buenísimo Hombre, no son sardinas Del puerto de Santurchi Pero se deja comer La verdad Esto al final Nos ha costado Unos 5,50 Pues unos 6 euros Que te lo puedes permitir De vez en cuando Aquí ¿Y tú has notado Nayara Que Liverpool sea más caro Por ejemplo Que ese estado Que Vizcaya? Que se puede equiparar Bastante a precios En otros sitios De Inglaterra Pues sí es más caro Liverpool la verdad Es que es una ciudad Bastante asequible Y tenemos sueldos Un poco mayores Que allí también Aunque los alquileres Y la comida Quizá sea una gotita Más cara La verdad es que Con los sueldos No lo notas Puedes ahorrar Más dinero Que seguramente Que ahorrarías allí Estamos ahora Entre el Pierhead Y el Alverdog Es aquí La gente Los enamorados De Liverpool Vienen Y para Hacer muestra De su amor eterno Pues ponen aquí Un candadito Nayara ¿Y tú has dejado Alguna vez aquí Algún candado? La verdad es que no Mayur no ¿Y aquí en Liverpool ¿Tú que vives Sola o en pareja? Vivo con mi amigo Adam Con uno de mis mejores amigos Aquí Mira Mayur Mira la estatua Es una representación De todas las familias Inmigrantes de Liverpool Que fueron al Nuevo Mundo América Pero también es una representación De toda la gente Que hemos venido aquí Aquí hay mucha gente De Irlanda Cuando hubo la famina En Irlanda Mucha gente se vino A vivir Hay mucha influencia De Irlanda Pero hoy en día También es una ciudad Que es famosa Porque da la bienvenida A todos los que venimos De fuera Imagine peace ¿Qué quiere decir Mayura? Imagina la paz Esto es un mensaje Que ha puesto Yoko Ono A raíz de la exhibición Que hay en este momento Sobre Yoko Ono Y John Lennon Que se llama Double Fantasy Que hace referencia Al último disco En vida de John Lennon Mira Mayur No te asustes Con estos bichos ¿Qué son? Esto Un lambanana ¿Lambanana? Pero eso es como Cordero de plátano Claro eso es lo que es Un cordero Medio cordero Medio plátano Y esto es una escultura Que hizo un artista Un artista japonés Americano Y no sé de dónde sacó la idea Pero juntó a un cordero Y a un plátano Y le puso de nombre Lambanana El original Está en otra parte de Liverpool Pero en el 2008 Cuando Liverpool fue La ciudad europea De la cultura Diseñaron su propio Lambanana Su propio corderito Y los exhibieron Por toda la ciudad Como con las vacas De Bilbao So ferry Cross the Mersey Cause this land Is the place I love And here I'll stay Oye torri al ferry Del río Mersey Esto parece un mar Pero es un río Es como nuestra ría De Bilbao Y ahora eso Que vemos al fondo También es Liverpool No, no, no Esto es el Wirral Que es una península Que de hecho ellos Quieren considerar scouts Que son los de Liverpool Pero aquí les llaman Los scouts de plástico Que le dicen Porque son un poco falsos No son No son de Liverpool Muchos futbolistas De Liverpool Y de Everton Cuando vienen aquí a vivir En vez de vivir en Liverpool Viven en el Wirral Porque hay unas zonas muy bonitas Mucha gente de hecho Vive en Liverpool Y va a trabajar allí Es como una ciudad Dormitorio un poco Y esto es un poco El ferry como turístico Que vale unas 10 libras Como 12 euros Tienes ferries también Que vas a Irlanda De aquí a Irlanda Es que estás a tiro de piedra Hay un ferry que va a Dublín Otro ferry que va a Belfast Y otro ferry que va a la Isla de Man Mira Mayur Liverpool es tan parecido a Bilbao Que tenemos hasta las 7 calles Cuando se fundó Liverpool Hace 800 años Eran 5.000 habitantes Y había 7 calles Y esas 7 calles Siguen estando Igual que en Bilbao Las 7 calles de Bilbao Y las 7 calles de Liverpool Calcao Y eso que veis ahí Las tres gracias Que es lo más significativo Del Frente Marítimo de Liverpool Tienes el Iber Building Tienes el edificio Que era de la línea de cruceros Del Kunal Y el edificio Del puerto de Liverpool Lo que más llama la atención Pues es el de los dos pájaros El Iber Bird Son unos pájaros mitológicos Se llaman Vela y Berti Uno es una mujer La mujer está mirando hacia el mar Y el hombre mira hacia adentro Que está cuidando De la gente que se quedaba En la ciudad Cuando los hombres iban al mar Aunque hay gente Que dicen que miraba para adentro Para asegurarse De que los pubs estaban abiertos Para que no cerrasen los pubs Mientras se llevan ellos También están amarrados con cadenas Que dicen que es para que no salgan volando Porque si salen volando Se va a inundar toda la ciudad Nos quedamos en Liverpool Como me gusta Liverpool Esto es como estar en Bilbao Al Cristo Que ría tenemos aquí Como Bilbao Aquí tenemos a Eleanor Rigby La famosa canción de los Beatles Y trae suerte tocar en la cara Por la noche aquí Todos los borrachos vienen Y se sientan Y le cuentan sus penas Mira Mayur Ven aquí Ven tócale Para que te dé suerte también a ti Para que nos dé un poquito de suerte ¿No? Sí Vamos la carita La cabeza Estamos en Wavertree Esta es la calle más barata De toda Inglaterra ¿Cómo que la más barata de Inglaterra? Sí, sí A Mayur Todas las casas que ves aquí Valen una libra ¿Una libra? Sí Como te lo cuento Eso es imposible No, no Ya te lo digo yo Que yo vivo en una de estas casas Esto el ayuntamiento Iban a tirar todas estas casas Las vaciaron Y las iban a vender a constructoras Se quedaron sin dinero Pero en mitad de camino Y lo que hicieron fue Un proyecto social En el que han ofrecido Todas las casas Por una libra Y te tienes que comprometer A arreglarla A unos estándares habitables Como ves todavía Muchas de ellas Están en proceso Pero otra gente Ya estamos viviendo aquí Y a tan solo 10 minutitos Del centro de Liverpool Nada Con la bici 7 minutos Tardo en ir al centro Tienes autobuses Parques Supermercados O sea que ahora mismo Está un poco vacío Pero esto va a ser Lo más de lo más Y esta es mi casa ¿A qué dives tú? En el 25 de Garrick Street Oye Nayara Pero espera un momento ¿Cómo que tienes puesto el 25 en un folio? Bueno Que todavía es que no nos ha dado tiempo A gestionar el tema del número Madre mía Vamos para adentro ¿Tienes hambre? Un poquito Pues verás tú la que te preparo Que soy yo muy cocinillas Onguetorri a mi casa Mayur Mira Este es Adam Mi compañero de piso Y bueno mi amigo también Onguetorri a Liverpool ¿Qué tal Adam? Muy bien Gracias ¿De dónde eres? De Londres ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en Liverpool? 20 años Aquí en Liverpool Mayuray ¿Y de qué os conocéis? La verdad es que Liverpool es muy pequeño Y te conoces a través de amigos Y vivimos en una casa no muy lejos de aquí Durante 6 o 7 años Adam ¿Conoces Euskadi? No No pero le tengo yo muy enseñado Y vamos a tener que ir pronto Queríamos ir ahora en Semana Santa Pero al final vamos a hacer otros planes Pero tiene que Lo tiene en la lista Bueno con lo cocinitas que dices que eres Nayara ¿Le habrás hecho buenas comidas aquí? Sí la verdad es que somos buenos cocineros en general Él también se maneja en la cocina Yo pongo el plato vasco Y él pone el plato inglés Que también hay comida rica aquí ¿Cocina bien? Sí muy bien Muy bien Profesional Profesional Aquí tengo para no que no me olvide De la trainera del Caicú De Sestao Aunque bueno no tenemos mucho éxito Y aquí se ve por qué También nuestras sardinas La iglesia de San Antón Y es para que no me olvide de Bilbao Y aquí lo tengo En el salón de mi casa Nayara y la familia ¿Qué? Que no la vemos Bueno es que al final como tenemos la casa así como medio en proceso de obras Pues no tengo fotos todavía puestas por ahí Pero sí que siempre les llevo conmigo aquí en el móvil Mira aquí tengo aquí toda la familia en Navidad Con mi ama, con mis tías, mi perrilla, la Trufi, mi sobrino Aquí con mi sobrino el año pasado en verano Disfrutando del sol de Euskadi Y mis aitas también Mírales que guapos Nayara pues tengo una sorpresa para ti A ver que me has traído a Mayur Me la estás dando miedo Yo quiero que lo disfrutes A ver Madre mía Aquí estamos esperándote con un montón de ganas Con ganas de darte un achuchón muy fuerte Pero el achuchón más grande te lo va a dar ¡Yurgui! ¡Caiso y seco! Te quiero mucho ¡Un busú! Te echamos de menos ¡Te queremos! ¡Aguur! ¡Aguur! ¡Qué guay! Muchas gracias Mírales que era Mayur ¡Qué guay! Bueno cuéntanos quiénes son Pues nada Pues mi hermano Mi cuñada Ainara Mi hermano Indika Y mi sobrino Yurgui Que es el number one de la family Que me lo paso súper bien con él Y le echo un montón de menos Os mando muchos besos A mi familia A mis amigas de Sestao Y a todos sus chubumbeles ¡Venga chicos! ¡A comer! Que os he hecho aquí una menestra De verduras de la tierra Que vais a chuparos Bueno ¡Qué pintaza tiene! Muy buen trabajo Esto lo he sacado a mi madre Que cocina muy bien Y mira lo que os he hecho yo ¿Vamos allá? Claro Vamos a comer ¿no? Nayaray Para acompañar esta menestra Desde Vascos por el Mundo Os hemos traído unos pimientos de la tierra Para acompañarla ¡Qué bueno Sada! ¿Me has probado? Sí, por favor Sí, bueno Vas a chuparte los dedos Ok Bueno, pues comemos ¡Onegín! Venga A por ello ¡Onguetorri! Al John Yard Quarter de Liverpool Este es mi barrio favorito de Liverpool Vamos Bueno Hay un montón de pubs Que son muy tradicionales Y esto es lo más cercano que puede hacer A salir de poteo Pues en sexta o salgo por la calle La Pela Aquí no hay calle La Pela Pues me vengo al Georgian Quarter A echarme mis potes Ya ves a Mayur Que Liverpool es una ciudad Muy de contrastes El Scouts es muy abierto de mente Y de hecho El Liverpool votó que no al Brexit Venga, venga Ven que te presento a mi cuadri De aquí de Liverpool Hello guys Hi Ok You have drinks? Mira Mayur Aquí tengo a la cuadrilla Aquí tengo Josh Josh, Steve Adam, que ya la habéis conocido Michael Y Sara Que Sara es manchega Sara, ¿y te ha llevado Nayara por el norte? Pues ella no Me debe una Pero he estado muchas veces En Durbao En Donosti Y me gusta mucho Nayara con cuadrilla en Liverpool Más Scouts que los autóctonos de aquí Pero la pregunta es obligada Después de 10 años ¿Volverás a ese estado? De vacaciones un montón Que estamos solo a dos horitas de casa Pero de momento yo aquí estoy bien Bueno Nayara Pues que disfrutes Y a ver si algún día Nos volvemos a ver, ¿vale? Venga Es que ricasco ¡Agur! ¡Agur! Y si hubiera un apagón total en Liverpool Pues tranquilos Porque este Vizcaíno Tendría la solución al problema Javi es casi más de Liverpool Que el mismísimo Ringo Starr Aunque dice que siempre lleva consigo a su tierra Alpha Mayor ¿Qué tal Javi? Selan, hello ¿Vasco de dónde? Hello, ya tengo que decir Que aquí ya soy casi de Liverpool Yo soy de Bilbao ¿Dónde va a ser? Pues te lo he hecho Bueno, ¿y qué ha pasado aquí? No hay techo No hay casi ni paredes Te prometo que no es mi culpa en este caso Pero bueno Esto es de la Segunda Guerra Mundial Liverpool fue bombardeada por los nazis Y prendieron fuego a esta catedral ¿Y cómo se llama esta catedral? Esta es la catedral de St. Luke Y bueno, la conoce Todo el mundo la conoce como la catedral bombardeada Porque bueno La dejaron como un monumento a la paz Para toda la gente que ha murido toda la guerra ¿Cuánto tiempo llevas en Liverpool? Seis años y medio ya ¿Por qué viniste a vivir aquí, Javi? Bueno, me surgió una oportunidad de trabajo Y no lo dudé Me dije Hago las maletas Y a Liverpool ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero senior En SP Energy Networks Que es el grupo Iberdrola ¿Y a qué te dedicabas antes de venir a Liverpool? Era estudiante Reconozco que esta ha sido Mi primera experiencia laboral O sea, que te has estrenado aquí En Liverpool En Liverpool Es una ciudad que ya me ha enamorado Y es mi primer trabajo Mi primera ciudad fuera Javi, aquí si hay un apagón ¿No puedes venir al rescate? Bueno, yo hago lo que puedo Pero bueno, me encargo de diseñar la red Que está renovándose Y también llevo proyectos especiales Como qué sucedería En caso de que hubieran apagado un total en la ciudad Y yo tengo que ser el responsable De garantizar que nuestras subestaciones Están preparadas para ello Javi, vamos a ver Si hay un apagón total en esta ciudad ¿Tienen que acudir a ti? Bueno, hago las cosas un poco en un papel Vamos, que estarías en el ajo Ahí estaría Involucrado, por lo menos Yo estudié en la Escuela de Ingenieros de Bilbao Y estudié Ingeniero Industrial Eléctrico Y luego continué con un máster de Energías Renovables ¿Y eso te trajo hasta Liverpool? Así es Nada más acabar el máster Me vine aquí a Liverpool Javi, ¿esto qué es? Bueno, pues una reminiscencia del pasado Al final los nazis acabaron con el techo de la catedral De la iglesia Pero no acabaron con la ilusión de, pues eso Poder seguir utilizando esta catedral O sea, son los bancos quemados Exacto Javi, vimos a muchos turistas haciéndose selfies Visitando la catedral bombardeada Pero aquí se hace algo más Sí, aquí se hacen muchísimas cosas Hay cosas como capoeira, meditación Bueno, y también se hace cine al aire libre Que obviamente no podía ser de otra manera En una iglesia que no tiene tejado Pero bueno, en días como hoy no importa nada Porque ya veis que In Liverpool también hace bueno Ahora entenderás a Mayur Por qué George Harrison Escribió la canción de Here Comes the Sun Ongi Torrié al barrio chino de Liverpool Que es el barrio más antiguo de toda Europa La puerta china más grande de toda Europa Y la segunda más grande de todo el mundo Fuera de China Tiene 200 dragones Y hay de los cuales 12 están embarazados ¿Embarazados? Embarazados Sí, ahí los veis a algunos se les ve fácil Pero bueno, encontrarlos a todos tiene su viga Es un símbolo de suerte entre la ciudad de Shanghái y Liverpool Porque son ciudades hermanas desde el año 1999 Y esta puerta se trajo desde allí expresamente en el año 2000 Y se trajo en piezas y se montó aquí en situ Bueno, Mayur ¿Te atreves a pasar por esta puerta de 13,5 metros de altura Custodiada por dos grandes leones Y te enseño el barrio chino? Pues vamos a verlo, Javi Venga, acompáñame El barrio chino realmente empezó en el siglo XIX Cuando la relación comercial entre China y Liverpool empezó Trayendo seda, algodón y té Y esto es lo que tenemos ahora mismo en el barrio chino de Liverpool Javi, pero está un poquito desangelado el barrio Viven 10.000 chinos aquí en Liverpool Pero realmente este no es un barrio chino como en otras ciudades Que es mucho más de fiesta y jolgorio La verdad es que están en su comunidad Que es bastante cerrada, eso sí Y no salen tanto de lo que es esta zona No es tanta fiesta Bueno, Mayur Esto parece una parada un poco rara Y eso, pero te tengo que enseñar los contenedores de basura Que como ves son morados Y los verás también en todas las tiendas de souvenirs de Liverpool ¿Morados por qué, Javi? Es por la rivalidad entre el Liverpool y el Everton Pero en la ciudad de Liverpool son morados Porque es la combinación de los dos colores Pues esta pedazo de catedral Es la catedral anglicana de Liverpool Que mide 101 metros de alto Y esta la hace la catedral más grande de todo el Reino Unido Y la quinta catedral más grande de todo el mundo ¿Como la catedral de San Mamés? Prácticamente, sí Pero diferente tipo de ambiente Aquí hay que hablar un poco más bajito Porque estamos en la catedral anglicana Que como ves aquí es un sitio sagrado Pero eso sí Aquí no siempre se mantiene silencio Porque he estado ya en dos ocasiones En un festival de música tecno aquí dentro Pero Javi, ¿como que un festival tecno dentro de una iglesia? No sé, suena un poco raro Pero esta es una iglesia un poco especial Tenemos hasta neones, como podéis ver en esta iglesia Pero aquí están todas las sillas Y aquí está la gente saltando, gritando Hay láser y música tecno Esto que veis aquí parece que no Pero es una catedral católica Lo llaman el embudo del Mercy La única iglesia que veréis en toda Europa Que es circular No sé si sabes que aquí Silvestre Stallone Es un famoso devoto de la ciudad Más aún del Everton Que ya es bastante difícil Porque no ganan nada Sopesó a hacer la escena de las escaleras de Rocky La famosa en la que corre en Filadelfia La sopesó a hacer aquí Mirad aquí a la entusiasta del Everton Que ya os digo que es bastante complicado Ser fan del Everton Pudiendo ser del Liverpool Todo hay que decirlo Pero aquí le tenéis Estas escalinatas me invitan a pensar en la de Rocky ¿Te atreves a echarme una carrera? No hay que irse hasta Filadelfia Para echar el pique, ¿no? Exacto Venga, vamos a por ello ¡Vale! Tengo los gemelos que parecen trillizos Pues Javi, yo estoy destrozado Pero bueno Te enseño la catedral por dentro Que es impresionante Vamos a verla ¡Vamos! ¡Noscos por el mundo! Pues estamos en la única catedral circular de toda Europa Llama la atención que sea católica Sí La razón de esto es por la cercanía con Irlanda Que Irlanda es católica Y entonces hay muchísima inmigración de Irlanda a Liverpool Lo que tiene curioso esta catedral Es que en la cimentación, en la parte de abajo Que es la cripta Se celebran festivales como el de la cerveza O el de la ginebra Que fue justo hace unas semanas O sea, Javi Me estás diciendo que mientras el cura da el sermón Te puedes tomar una pinta La verdad es que sí Son cosas curiosas que pasan aquí en Liverpool No hay otra ciudad como esta Onguietorri al Liverpool One Como veis, esta es la zona más transitada de todo Liverpool Donde toda la gente, como veréis, va con bolsas de compra Ya sabes que aquí el fútbol se vive con pasión Y el pique entre la afición del Liverpool y el Everton Llega a todos los sitios Y ahora mismo estamos en el Liverpool One Pero esta tienda es el Everton Two Es decir, Everton Two, Liverpool One Una mayor, estamos en uno de los puntos más altos de Liverpool Esta es la Radio City Tower Ahora mismo nos encontramos a 122 metros sobre el suelo Y podemos ver todo Liverpool Desde aquí se puede ver Europa todavía ¿Cómo te ha afectado o te puede afectar el Brexit? Por ahora, en principio nadie sabe nada Liverpool es una ciudad que está muy abierta a Europa Y es una ciudad que votó para quedarse Pero desafortunadamente la mayoría decidió irse Y entonces, pues bueno, ahí estamos a verlas venir Javi, ¿cómo os movéis aquí en Liverpool? Pues aquí en Liverpool la verdad es que usamos bastante el transporte público El tren y el autobús ¿Cuánto vale un billete de autobús? Yo, por ejemplo, voy con el semanal Y son 14 libras toda una semana ¿Y el simple? Y el simple son aproximadamente 4 libras Eso sí que es más caro Que son unos 5 euros aproximadamente El tren, la verdad es que ese es un poquito más caro Son 5 libras que son aproximadamente 6 euros El tren no es como lo que estamos acostumbrados del metro de Bilbao Ni nada por el estilo Porque necesita bastante, bastante mano de obra ¿Queréis que todavía te has habituado a los horarios de Liverpool? Para mí la clave es el horario Porque se empieza a trabajar también muy pronto Si empezamos en torno a las 8 y terminamos a las 4 En Inglaterra se cobra más salario que en lo que es en Euskadi Eso es una gran diferencia Porque oigo a muchos compañeros que trabajan de sol a sol Y aquí en cambio es una cosa que es bastante más formal En el trabajo, desde que les dije que iba a salir en Vascos por el Mundo Hay bastante, bastante cachondeo ¿Y por qué? Bueno, porque están diciendo que voy a convertirme ahora en una estrella de cine Que voy a desaparecer y tal Pues ten cuidado Iker que te vas a hacer famoso en Liverpool, en Bilbao y en Taduskadi Puede ser, quién sabe En principio Liverpool, por ejemplo, para tema de vivienda es muy, muy barato O sea, estamos hablando de que casas son igual la mitad o menos del precio que pagaríamos en Bilbao ¿Cuánto se paga más o menos de alquiler al mes? Yo ahora mismo estoy pagando 625 libras Que son unos 700 euros más o menos ¿Y la casa es grande o la compartes? En mi caso vivo solo Vivo en una casa chiquitina, eso Pero bueno, tengo bonitas vistas y tengo un balcón que me entra el sol y entonces estoy encantado con ello Vascos por el Mundo, desde Euskal Televista ha venido a verte hasta Liverpool Pues aquí estamos, espero que os guste mi pequeña ciudad Que es eso, muy parecida a Bilbao Pero tiene también su encanto Menos la comida, eso sí que no tenemos aquí ¿Y qué le pasa a la comida, Javi? Mejor no comentar, pero de aquí no va a salir ninguna estrella Michelin, la verdad No tenemos pinchos ¿La echas de menos la comida de Euskadi? Muchísimo, la verdad Eso es una cosa que cuando llego allí, como, como si no hubiera comido en una semana Vascos por el Mundo Hola Mayur, mira lo que te traigo aquí Lo más típico british que puedes encontrar en este mundo Que es un fish and chips Bueno, a mí me gusta más a la plancha, el pescado Ya, a mí también, no te voy a confesar otra cosa Pero bueno, oye, es lo que hay aquí Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo, Javi Pero antes de eso, la pregunta Que me llama mucho la atención ¿Por qué está en papel de periódico envuelto? Bueno, es una costumbre que tenía en la Segunda Guerra Mundial De utilizarlo y entonces pues lo han mantenido ahora Y entonces en todos los sitios te servirán el fish and chips con papel de periódico Pues vamos allá Ya ves que tiene bastante grasa, eso sí, ¿eh? Un poquito Por un día no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada Buen apetite No está mal Pero preferimos los del Cantábrico, ¿no? Sin lugar A dudas Una maravilla Cuando vuelves a casa y comes un pescado, de verdad Javi, ya nos has dicho que Liverpool es la Bilbao del Reino Unido Correcto Pero hay que hacer la pregunta ¿Volverás a Bilbao? Yo creo que sí Pero dame un par de añitos más Bueno, Javi Pues te lo preguntaremos en un par de añitos Y mientras tanto te dejamos disfrutar de esta magnífica ciudad Perfecto Bueno Agur 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 O lo que es lo mismo La rivalidad histórica La rivalidad de la rampada Y mira Aymar Esto es Aguayur Aguayur Y esto genera muchísimo Muchísimo ¡Está cojoludo! Me lo ha salido del alma Me lo ha salido del alma Te estaba pisando en el ojo Y salía Digo ¿Qué es el joder? Bueno Y ahora os voy a presentar a alguien que ha venido a visitarme Pues me parece una maravilla de ciudad O sea Muy bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!